Los pequeños sacrificios, los ayunos, las abstinencias son importantes pero lo más importante como lo escuchamos en el Evangelio es nuestra vida de oración en este tiempo de cuaresma nuestra vida sacramental en este tiempo de cuaresma buscar la participación en los sacramentos sobre todo de la confesión y de la Eucaristía y hacer obras buenas esa es la penitencia que le agrada más al Señor